Hola, mi nombre es Vanessa Quiroz, soy uno de los cuerpos hot seleccionados para este año 2016, gracias a las redes sociales. Vanessa Quiroz es una competidora fitness, categoría bikini, compito desde el 2013, a nivel nacional e internacional. Yo siempre entrenaba, iba al gimnasio normal para tener una vida saludable, pero después de mi hija lo tomé más en serio. Recuerdo que cuando me llamaron a participar por los cuerpos hot, estaba justamente en el gimnasio y la verdad que me puse súper contenta porque yo dije, oye, bueno, es un reto para mí, entiendo que no soy una de las más conocidas ni las que vive en el medio, pero por mi Instagram me ha dado a conocer bastante. Así que apóyeme, cuento con ustedes, voten por mí, me pueden seguir en el Instagram Barbie on the score feed.